Los hermanos de la cumbia Yo sé que vos ya lo bailás, mi ritmo colombiano, que ya suena en mi barrio y no paras de bailar Negro me dice, borracho me llama, porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Negro me dice, borracho me llama, porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Querías cumbia, querías cumbia, toma Este ritmo que te traigo de Colombia a mi barrio Este ritmo que te traigo de Colombia a mi barrio Yo sé que vos ya lo bailás, sé que te gusta la cumbia, sé que te gusta bailar Yo sé que vos ya lo bailás, mi ritmo colombiano, que ya suena en mi barrio y no paras de bailar Negro me dice, borracho me llama, porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Negro me dice, borracho me llama, porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana Porque vivo tomando y escuchando cumbia colombiana